¿Qué estás haciendo María Fernández? Arreglándole ese muro. Ay, pero aquí nada más nos tienen que ver a nosotras. Pero esas flores te han durado, sí. Es que las flores, las flores, son tan hermosas, las flores en general. En general, bueno. Y en particular. Este, hay unas flores que nos han... Aquí Elizabeth Fuentes. Aquí Gisela Provenzali. Aquí María Fernández. ¿Qué mujeres tan ociosas? ¿Cuál es la idea? Sí, está bella. Bueno, ya te dije. El tema es que uno no sale nunca de noche. Y entonces uno saca la noche para el día y qué querés. No, a mí no me importa. Además, hoy soy la reggaetonera. Pero mira, a mí me parece que es chévere. No salí así tanto de noche porque a mí me da mucho sueño. Ay, Dios, en serio. Mira Gisela, pero tú te vas a llevar esa ropa para el mujeriátrico. Porque en el mujeriátrico tenemos que andar así como... Pero por supuesto, para las cenas. Hay que explicar que queremos fundar un mujeriátrico y en Margarita frente al mar. Así es. Es el... Lo que se llama el retiro. El retiro nuestro. No, a mí la palabra retira la odio. No, qué asco. Ok, 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 yo no dije nada, no dije nada. Es un negocio, es un negocio. Un mujeriátrico. Eso sí puede ser un buen negocio. Eso sí puede ser un buen negocio. Porque además, porque tú tienes que ir para viejo y empezar... ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y qué es eso? ¿Y quién me va a cuidar? Nosotras. Nosotras, bueno... No, 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 no. Vamos a levantar unos guardaespaldos. Perdón, unos tipos de esos... Yo quiero unos enfermeros. Ay, no, yo ya no quiero nada. Pero así... Bueno, este... Los enfermeros... No, qué fácil. La idea es la siguiente. Tiene que haber una gente ahí que nos atienda. Ah, bueno. La idea es... Los enfermeros mozos, pues. Los enfermeros bartender. ¿Te gustan? Ah, sí me gusta más. Sí me gusta. Bartender tenemos que tener porque yo quiero estar echa viendo el mar y que me traigan mis tragos y me traigan mi comida. Y yo alguna vez me voy otra vez. Porque cada uno va a tener su casita avisada. Yo no voy a estar viviendo con nadie. No, no, no. Una casita. Ahora yo tengo un problema. ¿Me empezamos con el egoísmo? No. Ya empezamos. Pero la piscina es común y el bar. La piscina, la cocina, el bar. Las áreas sociales. Las áreas sociales. Sociales. Y... Ay, la cosa para jugar cartas, porque toda la gente juega de cartas cuando está viejita. Jugar cartas es chévere. Mire, yo empecé a jugar cartas con mis dos tías tan lindas, muy jóvenes. ¿Estás enseñando? ¿Palmogeriátrico? Bueno, mis dos tías muy jóvenes, de los 29 y 22 años. A mí me mandaba un palo así. ¡Juaca, juaca, juaca, juaca! Pero claro, ahora la pregunta es que ustedes son mujeres de negocio. Yo en mi vida he podido, una palabra que quiero utilizar alguna vez y no lo he logrado, monetizar. Yo no he podido monetizar con mi trabajo. Cualquier idea. ¿Eh? Pero fíjate que yo creo que esto puede ser un gran negocio. Hablando en serio. No, no, es un negocio, claro que es un negocio, chicas. Es un gran negocio. Y además... ¿Pero y eso por qué no está en el mundo? Porque en Venezuela ya los que quedan son viejos. Aquí se fue todo el mundo, entonces es viejo. Ahora es que es un negocio. Ahora es cuatro. Porque la gente se fue, la gente es joven, por ejemplo. Yo tengo tres hijos. ¡Tres hijos! Y los tres viven fuera. Los tres. No, mi amor, y son varones. Sí, tampoco se van a ocupar de mí. No, no. Pero es que además, ¿por qué se van a ocupar de uno por el cito? Bueno, pero podrían pagar el geriátrico. Bueno, Gisela... No, yo tengo cómo. Gisela, pero yo te tengo una pequeña. Yo te adoro. Pero solamente aceptamos mujeres que vas a hacer tú con el marido. Ay, pobrecito. Ay, pobrecito. Ah, no. Eso es un buen geriátrico. No, no. Los hombres se mueren todos primero. Ah, ellos se mueren primero. Eso es verdad. Por eso es que yo te digo, a mí no me gusta estar casada tanto rato porque termina el mundo cuidando a un viejito. Ay, ¿usted sale ese cuento de cuando yo me compré mi apartamento en Los Pueblos Grandes? No. Bueno, yo decido que me voy a ir de la organización Miranda porque aquí era legisimo. Sí, era legisimo. Y quería vivir en Los Pueblos Grandes. Estábamos Valentín y yo por Los Pueblos Grandes sanqueando a veces no sé qué y conseguimos el apartamento. Y yo digo, este es Valentín, esto tiene que ser. El señor se estaba muriendo. Ay, qué alegría. El apartamento estaba viuda. Entonces, bueno. Pero qué suerte que tienes. Qué suerte. No. Lechuga. Una gente bellísima que yo los amo y no me gusta. Ay, hombre, no importa. Pero ese no es el punto. El punto es que la señora no sabía de su dolor. Y se me voltea a Valentina, como es Valentina Quintero, pero así tú sabes, y me dice, primita, es que uno no puede estar casado tanto tiempo porque sufre mucho más. ¿Qué es verdad? ¿O matemáticamente? ¿Cuántos años que llevas con esto? No me acuerdo, pero son como 40 y... ¿Ah? Ese barranco no lo vamos a calar nosotras. Bueno, ese niño es un encanto. No, cuando se muera, por el sitio, que todavía no será dentro de 20 años. 30, pues, 30. ¿Y tú sabes lo tanto? Gisela, vine acá. ¿Tú sabes lo que le vas a poner a esto cuando se muera en la tumba? ¿En la urna? No, porque él no es así. Él se ha visto. Ah, al fin lo voy a poder vestir. Ay, qué coño, qué buena idea él. Y al fin voy a decir algo sobre su ropa. Sally, escogió su ropa con la que quiere que la entierren. Cuenta. Hace años que yo tengo eso seleccionado. Muérete. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y lo cambio. Como ahí, Paco, ahí, Paco. Bueno, de vez en cuando vuelvo a llamar a mi hermana y le digo, mira, ya no me quiero que me entierre con este vestido. Primero, es un vestido largo. Eso sí, largo. Y brillos. Porque me gustan. Como quien va para los tepulles. Exacto. Ah, como no. Eso, no me importa. Entonces hice. Y yo tengo mi ropa seleccionada. Y una vez le digo yo a mi hermana, mira, yo quiero el vestido azul tal, y me acarajas, ¿sabes lo que me dijo? No, porque ese collar me lo quiero quedar yo. Amén, pero que te diga que sí. ¿No te quiere enterrar con el collar que tú quieres? No, porque si se lo quiere quedar ella. ¿Y entonces qué vas a hacer? No, cambiamos para otro vestido. Porque vas a estar muerta. Bueno, cambiamos para otro vestido. ¿Y otro collar? Porque no me respete mi último deseo. Claro, y mi otro collar. Que a ella no le importa tanto. Pero tú sí eres buena persona. Yo le hubiera dicho, pues a mí me entierres con mi collar. Pero asustenle, dile que le vas a salir. Mira, volvamos a la geriátrica. Oye, pero eso es una ponencia para el módulo geriátrico. Como va, alguna se irá a morir, le tienen que decir a las otras que le va, ¿cómo la van a vestir? Ay, que nos vamos a tener que morir. Bueno, yo creo que en algún momento sí, sí. ¿Y después quién se queda con nuestra pieza? Bueno, está en negocio, hay monetizados. Claro, pero lo que tenemos que hacer es subastas públicas. Hacemos una lista de espera. ¿Quién se quedaba con la pieza? Hacemos una lista de espera. Hacemos una lista de espera. Me encanta, me encanta la lista de espera. Yo digo, mira, aquí está, cuando yo me muera, aquí están las que van, las que pueden venir, que tienen que ser probadas por el resto. Claro, pero eso sí, porque no les cuelga y cae mal. No, 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 y les cobramos caro. Pero claro. Para que sea más deseado. Elisa, de acá es una cosa, yo no lo había pensado. Y si hay una que nos cae mal. No, esa no entra en la lista de espera. No, esa no entra en la lista. Pero ella vive con nosotras y se pone insoportable porque ya, bueno, ya está la grande. Ah, de vieja se puso. Insoportable, pues parece que la gente cuando llega vieja puede ser que se ponga insoportable. No lo sé, a mí también me han dicho. Yo no ando con vieja, ¿usted? Bueno, ahí tiene que haber un contrato que diga, el que se ponga insoportable va para afuera. Ah, ok. O sea, se hace un contrato. Ah, pero ¿y por qué no hacemos una casita afuera? Y entonces cuando alguien está bien insoportable, uno lo manda para afuera y ella tiene que entender la casa del castigo. Que se puede llamar la sala de espera. Una casita para tener una cosa, así como una prueba. Bueno, ahí estás a prueba. Ahí estás a prueba hasta que no pases tu tiempo. Que te digo una cosa. Hay gente que es un encanto al principio, pero después es la tremenda. Eso sí es verdad. La diga. Mira, todo esto empezó porque yo tenía un terreno y Margarita tenía. Es verdad. Y eso se desapareció. Bueno, no sé, pero bueno. Pero ahí empezó la cosa, era un terreno y entonces yo dije, bueno, aquí tenemos que vivir, niñita. Esto lo autizamos y todo, ¿te acuerdas? Y nos fuimos para el terreno, bueno, y brindamos en el terreno. Sí, el geriátrico. Y después nos acordábamos como salir del terreno. Y ahí empezó el tema. El geriátrico. El geriátrico. El geriátrico, sí. Porque además de verdad, yo creo que uno tiene que quitarle la carga a los hijos de la vejez. De la vejez, cuando eso nos llegue, de uno. Porque para qué vamos a hacer, si nunca fuimos a una carga, todo lo contrario. No, a mí me chocará. Pero no nos la pasamos diciendo que trabajábamos como locas. Bueno, por eso. Entonces tenemos como vivir como locas. Bueno, que la idea es el geriátrico de vivir como locas, porque tenemos que vestirnos horrorosos. Te iba a decir cómo me quiero vestir. Me quiero. Horrorosa. Esa, que los ojos que nos los pintamos así de azul celeste y el pelo. Yo estoy practicando porque yo quiero aprenderme a hacer el 8-Cut. El 8-Cut. El 8-Cut. El 8-Cut, sí. Agregamos unos tapes para que no se vea arrugado. Y entonces nos ponemos unos tapes así para poderlo pintar. Y la boca roja. Y cuando sale el tape, bueno, vamos, por el cuarto nos quitamos eso. Y la boca roja y unos paralas horrorosos y unas sandalias. Te lo tengo, te lo tengo, te lo tengo. El pelo murado. Gise, Gise, ¿qué vas a hacer tú con tu pelo? No digas que es horroroso. No, óyeme. Yo te digo una cosa. Yo dije que yo me quería quitar el rojo y ponerme azul. Y Héctor dijo, cuando yo me muera. Y yo le dije, ok. Pero fíjate cuál es mi sueño ahí. Lo que pasa es que ya vamos a estar muy grandes. Yo nunca he podido usar tacón porque eso es muy alto. Bueno, se te agradece. Usa tacones. Yo quiero tener unas plataformas. Hizo. Perfecto. Coño, pero a esa edad se lo ha dado. Sí, me puedo dejoñingar. No, nos agarramos todas con todas. No, exacto. No, 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 no. No, 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 no. Pero yo quiero tener unas boas. Ay, yo también. Y para la plaga. Tengo, tengo, tengo. Pero que con el, hagan las boas así, pero suenen. Sí. Que suenen, que todo sea como muy cursi. Entonces no puede ser los boas. Y no me quiero quitar el pelo así normal. No me quiero hacer unos reflejos. Qué fastidio. Porque yo también me los quiero hacer azul. No, le pongo a verde, no tengo problema. Bueno, pero aquí nos importa. Ah, yo me va a comprar un puño de peluca. Eso me encanta. Y entonces cada vez que uno puede se pone otra peluca. Me preocupa la pintura y las rayitas. Sí, se va a despedir. Yo he visto eso en la gente mayor. Sí. Se pone. Yo creo que mejor no nos pintamos los lados. Toma agua para que nos... A lo mejor para esa época ya llevará unos tatuajes que se pueden ver a la boca. Perdón, que nos están escuchando o nos están viendo. ¿Qué les parece la idea de un mujeriátrico? ¿Tienen algún terreno que vendernos? Barato, por supuesto. ¿Quiénes son las candidatas? En el mar. Vamos a comprar un terreno, vamos a expropiarlo. Si se puede. La idea de la expropiación. ¿Será? Si se puede. Yo lo que quiero es monetizar mi idea o cualquier cosa, monetizarla. Sí, es elegante. Hasta que por fin vamos a monetizar algo. Monetizar algo. Para nosotras, porque hemos monetizado para otros. No, monetizar para nosotras como el mujeriátrico. A mí de verdad que cada vez me gusta más esa idea. Sí. Me parece que es extraordinario. Y de verdad creo que es un negocio. Ahorita nos lo van a robar por estar hablando pistoláticos. ¿Tú viste? Viste que nos lo van a robar. Bueno, pero es un corto. Porque nadie entendió cómo era. Una cosa no excluye a la otra, niña. Bueno, además hay viejos para todos. Hay viejos para ese geriátrico, hay otros para otro. El de nosotros ya están casi todos los copos llenos. Casi todos. Anótese y diga cuánto da. Bueno, estamos esperando básicamente que se mueran los maridos. No. Ay, chicas. Pobrecita. No. Falta mucho para ella. Pero bueno, la realidad, la realidad es dura. Esta es una de las componentes. No. No, una de las componentes es el geriátrico. No. Bueno. Mira. Por ahora somos. Pero yo sí creo. Lo otro negocio que pudiéramos montar antes de que se nos olvide todo, que va a pasar, es alquilarnos para hablar. Bueno, básicamente es lo que estamos haciendo. Pero en el caso de ella nos pagan. Ok. Bueno, mejor dicho, a los que nos estén escuchando, si quieren que se lo hagamos en su casa en vivo y directo, nos contratan. En otro negocio. Pero está buenísimo porque hay gente que es como fastidiosa. Entonces, oye, vale, vienen unos invitados y queremos que la cosa sea chévere. Ustedes pueden venir. Bueno, ¿cuántos invitados soy y de qué calidad de fastidio? ¡Claro! ¡Qué nivel de fastidio! ¿Qué te parece? Miren quién está aquí. La pregunta. Ven, mira, esto es una sola pregunta. Ajá. ¿Qué tú le tienes miedo a Ariana? Tu hija. Porque yo estoy segura que todas le tenemos miedo a las hijas. Porque te juzgan de una manera tan radical. Además, Ariana tiene una máxima que ella dice que en este país nadie se atreve a criticarme. Y que ella es la única que me critica. Entonces, ella me tiene que criticar. Y me tiene que criticar la verdad. Y entonces, es una cosa tan, oye, tan lapidaria. Porque entonces yo le voy a hablar y digo, déjame ver cómo le digo. Déjame ver cómo le invento. Déjame ver qué hago para que entienda. Porque cada vez que ella me hace un reclamo, yo sencillamente muero callada y digo, niña, ¿cómo va a ser? Está vivo. De verdad. Y ya. Ay, gente, tú. Que no te voy a decir. Una cosa tan sencilla como decirle, hija, tú me puedes decir los potingues esos que tú usas para el pelo, que son naturales, que te lo tienen tan bonito. Y eso es lo que me contestó. Mira, mamá. A ti eso no te va a servir porque tú te pintas el pelo con tintas de esos podridos y te haces mecha. Y no puede ser y todo eso no funciona. Entonces, yo, que lo único que quería era saber cómo se llamaban los potingues. Entonces, me metí en el Instagram de Ariana para ver cómo se llamaban los potingues. Y les escribí lo directamente. Y les dije, y entonces, bueno, tengo mis potingues. Pero es que es furiosa. Furiosa. Es una cosa loca. Furiosa. Mira, ¿qué eslogan le pondrías al mujeriátrico? A nuestro mujeriátrico. Las gozonas. Ay, ese es el nombre. Ese es el nombre. Está listo, no se hable más. No se hable más. Las gozonas, claro. Vamos a hacer unas gozonas toda la vida. Miren cómo están gozando. Mira, Valentina, pero ya Pagino, el problema es que ahí todo el mundo tiene que estar viudo. Entonces, hay que esperar a que se mueran los maridos de todos ustedes. Pero si los maridos siempre se mueren primero. Es la misma ponencia. Los hombres se mueren primero. Yo creo que es el agotamiento que dirán, no, yo no puedo más. Déjame dejarla de su cuenta. Entonces, mira, en un momento, yo creo que la manera de quedarnos sin arreviate para siempre, es la viudez. Es decir, la viudez está después de un poco de año, porque tú dices, bueno, ya está, ya para qué dijo la lora, vamos a seguir en este empeño. Eso es lo que ha dicho el niño. Ya. De la lápida mía, ¿cuál va a ser? Que no va a haber lápida, pero a mí me van a quemar. Va a decir, aquí yace María Fernanda y yace bien. Y yo también. ¡Ay! Pero bueno. Mi amor, te queremos infinito. Te vamos a invitar. ¡Yo también! ¡Adiós! ¡Adiós! Papel y lápiz. Papel y lápiz. Papel y lápiz. ¿Tú viste la de que es una sola pregunta? Sí. Se supone que es una sola. ¿Te toca papel y lápiz a ti? No, a mí yo no. Yo dije que eso era con preparación mental y yo no tengo nada que recomendar. Hice la cuenta donde no tienes que... ¿Tú no vas siempre a esas tiendas al ocho? Yo ya no tengo nada de papel y lápiz. Bueno, les voy a decir papel y lápiz. A ver. Anoten ahí. Acaban de abrir un nuevo... ¿Cómo se llama eso que me encanta ir a mí? ¿Tracky? No, el otro, el más barato. Mango Bajito. Mango Bajito, ¿no es publicidad? Bueno, no es publicidad, pero es que es bien bueno en el Sanvil. ¿Cómo se llama? En el Sanvil, quinto piso, donde estaba el bowling. Ahí, pero está buenísimo. Diremos, ya estaban perfectos. A peli lápiz. Que está barato. Buenos precios. Buenos precios. Sí, ellas tienen buenos precios. Pero eso es que hay que buscar. Nosotros hemos comprado platos, $200 cada plato, y de verdad que son espectaculares. Y resisten a Tulia. ¿De qué te está oyendo? Ajá. Yo nunca he ido. Un heliátrico sin Tulia. Tenemos que tener varias... Le hacemos su casa. No, pero a ver, es que ella también va a estar bien. Ella ya está cool. ¿Y qué vamos a hablar? ¿En el móvil eléctrico? No, pues en la próxima vez que nos veamos. Ah, la próxima vez que nos veamos. ¿Tú sabes que yo quisiera hablar? Pero si en serio. Ajá. La vida es en serio. En serio podemos hablar de si la vida es en serio. Ok. 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 No se hable más. ¿Qué mujeres tan ociosas?